Ella es Lourdes Munguía. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo y con toda esta gente aquí presente. Gracias por estar aquí. Toda la porra. Déjame decirte antes de empezar que a las mujeres hermosas, como tú siempre, les tenemos un regalo. Ah, caray. Claro, porque vienen al programa, hacen comedia con nosotros, nos ayudan a que la gente se entretenga. Y cómo no tenerles un pequeño regalito. Que pasen mis primas, por favor. ¡Ah! Este regalo es una caricatura que hizo Antonio Garci, que es escritor del programa. Ahí la tenemos. Ya estoy yo. Que dice Lourdes Munguía y las paradojas de la actuación. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. La verdad es que es bien malo este güey, pero bueno, por lo menos no te fuiste con las manos vacías. Está bien, me puso muy bocona. Ya vi, ya vi. ¿Y qué características tiene que tener un hombre para ser el hombre perfecto para ti? Pues que comprenda mucho mi carrera, porque ya llevo pues 30 años en esto y pues no lo puedo dejar. Que comprenda mi carrera, que comprenda mi vida personal, ¿no? Que a lo mejor puede ser un poquito complicada. ¿Te importa la edad? ¿Andarías con un chavito? No, no, no. No hay edad. No hay edad para el amor. ¿Pero si andarías con un veinteañero? No, veinteañero no. Tendría que ser mi hijo. Veintinueveañero. Veintinueveañero. Bueno, es que se empiezan a poner bastante guapetones a los veintinueveañeros. Pero fíjate que... Y déjate los guapetones lo que aguantan, ¿eh? Hombre. Sí, me ha dicho mi doctor Lourdes. No. Por ahí no va la cosa. Fíjate que yo sí siento que una persona más madura puede compartir la vida a mi nivel, con mis experiencias y con sus experiencias a una edad madura. Y vamos como de la mano, caminando, ¿no? Alguien se queda atrás, ¿no? Porque un hombre que tiene veintinueve al rato va a tener cuarenta y va a estar más guapo. ¿No? ¿Tú crees que eso les pasa? Porque yo cuando tenía veintinueve estaba mejor ahorita que tengo cuarenta y cinco. No, no, no. Ya no aguanto el close-up, yo sé lo que te digo. No, tú estás más guapo. ¿Sí? ¿Me ves mejor que antes? Sí, estás más guapo. La verdad es que sí, tenías una cara de niño que no podías con ella. ¿No? Qué bueno que ya tienes por lo menos ya y así de traje y todo. La verdad es que sí, bueno, siempre deportista y con tus motos, qué barba. Yo siempre decía de verdad que eras demasiado audaz, que estabas loco, pero bueno. Ahí sigo. Dei, niña, eres buena actriz. Además, como que con los años la comedia se ha vuelto parte de lo tuyo, ¿no? Me gusta mucho. Pero, sobre todo, bueno, he estado con muchos comediantes como Mauricio Herrera, como, bueno, toda mi carrera siempre he sido como medio patiño. Bueno, contigo también. También, claro. Yo salí ahí como medio seria. Sí, sí. Y todos alrededor, Rafael Banquez, Juan, Changerotti, ¿te acuerdas? Claro. Siempre he aprendido de todos ustedes y algo se queda. Ah, increíble. Sabéis, maestros. Nos encantó que hayas venido al programa. Muchas gracias.